Adre, bondados, no había internet, entonces, ya ahora sí. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Ya vienes, Adre. Ok, vamos a, vamos a iniciar este tiempo de, este tiempo del clamor. Me cogieron sin prepararme para nada. Ay, para mí, Dios mío. Ah, acabo ya, güey. Bendecido día. Bendecido día, mi abacado. Bueno. En nombre poderoso de Yeshua, jamás ya, te damos agradecimiento, Saba, por permitirnos estar en este momento aquí delante de tu presencia, mi abacado. No había internet y hubo que reemplazar a la amadita al badir. Yo tampoco tenía internet, acaba de llegar, entonces, aquí estamos delante de tu presencia, abacados. Agradecimiento por permitirnos este nuevo yo, en este nuevo día. Especialmente, abacados, para poder abrir nuestros ojos y, y darte toda raba por, por todas las bendiciones, por todos los, los regalos, por todas las generosidades que tiene para con nosotros, mi abacado. Tu grandeza es incomparable. Tu gran poder es infinito. En este día, como tu día especial, abacadoso. Te damos agradecimientos porque, porque nos podemos unir para agradecerte, agradecerte cada momento que a nosotros tú nos regalas para aprender a, a conocer, a conocerte, para también recibir de ti el alimento que nos nutre, que nos llena, que nos llena, que nos sacia, para no morir ni de hambre ni de sed, todo abacadoso, toda raba te damos por esa fuente que nos da de jai, de vida, toda raba, Yahweh, por mostrarnos el camino, toda por permitirnos aprender como mantener nuestra lámpara encendida, toda por permitirnos, toda por permitirnos, la nefes, la nechema, el alma, las emociones, los sentimientos para, para poder nosotros, poder conmovernos, poder tener compasión, poder tener esa, esas emociones de, de decidir, de enamorarnos y apasionarnos por las cosas que tú nos muestras, que tú nos enseñas, toda por darnos esa nefes para poder defendernos, de quien y de, y de que, del que sea, de quien sea y de, del que sea, abacadoso, que por grande o fuerte que aparezca, el enemigo, el adversario, ningún daño nos, nos puede hacer, abacadoso, por gigantes que aparezcan. Toda raba, toda raba por esa arma, que es la más poderosa, que nosotros tenemos, y es la Torah, la Torah es el arma que nosotros tenemos para defendernos de lo que sea y de quien sea. El mismo don Yahshua, quien hubiera podido perder al Abba, legiones de malajín, solo utilizó el arma que tú le diste, esa arma que es la que nos defiende, la que nosotros tenemos que tener lista en nuestro levavó, en nuestra mente, en nuestro corazón, para desenvainarla y sacarla en el momento preciso, en el momento oportuno, Abba, esa arma que utilizó Yahshua, y fue la palabra, para ponerla en ejecución, esa espada, y fue esa espada la palabra, escrito está. Qué arma, qué arma, qué palabra, Abba, acá dos, tan importante, tan especial, y aparentemente tan sencilla, tan común, pero no, no es común, Abba, escrito está. Es el ejemplo que Yahshua, es el ejemplo que Él nos da, desenvainando esa espada, se rompe, se derriba, se destroza, lo que sea. Por supuesto, conociendo, conociendo y teniendo preparada esa arma, porque nada nos valemos con decirla si ni siquiera entendemos de qué se trata y qué se dice. Es la única arma que, en todo tiempo, debemos sostener firmes, firmemente, que al desenvainar esa espada salga como la piedra que lanzó David, que aunque siendo pequeño e insignificante, no tuvo miedo para poder enfrentar al gigante. Y no importa si estamos en medio de una batalla, de un enemigo mucho más poderoso que nosotros, o si estamos solos, porque Yahshua en ese momento estaba solo. Y el arma que utilizó fue esa, escrito está. Como sea, como sea, enfrentó el Adón por primera vez. Estaba solito, sin ayuda, sin ninguna ayuda humana, pero sabía que tenía el arma más poderosa, que su Abba le entregó. Sí, sí, la autoridad y el poder, al declarar la Torá, su Torá, la Torá del Abba, la Torá del Padre, escrito está. Cuando Yahshua fue llevado por el O alciada, al desierto, al agreste desierto, hace duro tiempo en que tenía que enfrentarse cara a cara con lo que fuera, con lo que apareciera. Serpientes, serpientes, escorpiones, bichos, calor, frío, lo que fuera. Pero también tenía la oportunidad de estar cara a cara con el Abba. Y es ahí, en la soledad y en el secreto, es cuando Yahweh nos habla, nos puede decir tantas cosas y nos puede enseñar tantas cosas, ya podemos aprender de él tantas cosas. Libro de Mati Yaho, capítulo 3, del 3 al 17. Dice que el enemigo Hasatán se acercó a Yahshua para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras eres el hijo de Yahweh, ordena que estas piedras se conviertan en lejen, en pan. Pero Yahshua le dijo, sacó su arma, la desenvainó, escrito está. Luego lo hizo subir en la parte más alta y le volvió a decir, declarándole la Torah. El enemigo le declaró a la Torah, porque la conoce perfectamente y mucho más que nosotros, mucho más que el mejor lector, que el mejor instructor, que el mejor escudriña. Le dice, si de veras eres el hijo de Yahweh, tírate abajo, porque la Torah dice, él lo dijo. Y entonces Yahweh mandará a sus malajín que te cuiden, que te defiendan, que te saquen de este apuro, que te salven. Y Yahshua volvió a desenvainar su espada, empuñada de nuevo, la espada declarada, escrito está. No pongas a prueba Yahweh tuelo, porque escrito está. Habá que hermoso es tener nosotros esa convicción de que ninguna alma, por poderosa que sea, podrá derribarnos a nosotros, podrá derribar lo que hemos aprendido, lo que tú nos has enseñado, lo que tenemos en nuestro Levavó. Tu palabra, ayúdanos, por favor, a que nosotros nos apasionemos, que permanezcamos firmes y empuñando con Emuná la espada de guerra. Esa espada de Lokuma, Harrohanli, que el Haba nos dio, nos ha dado, que es su Torah. Es la Torah, la Torah misma, la que nos condena o nos da la Yeiru, la libertad, y por ende, nos defiende en todo tiempo. Ahora, es por eso que nosotros como creyentes y como hijos de Yahweh, no podemos dejar de leer y de aprender la Torah. Porque es así, porque es así. Ningún alma forjada contra nosotros prosperará. Eso es, eso es la única Emel, real y verdadera. Qué pesar, cuando la gente dice tantas tonterías y dice tantas cosas sin un fundamento real de la Torah, simplemente porque de oídas oyen. Anoche mismo escuchaba yo algo que oía mi esposa y le puso harto volumen para que yo lo escuchara a ver yo qué opinaba. Un señor hablando sandeces, tonterías. Decía cosas y cosas de los pastores y hablaba. Cosas que, bueno, pueden ser muy ciertas, ¿no? Hablaba sobre la avaricia y lo que los pastores hacen en las iglesias y pidiendo. O sea, trataba de decir y daba argumentos, pero no tenía una base. Hablaba del diezmo y, bueno, muchas cosas. Y mi esposa apenas me decía, ¿sí oye? ¿sí oye? ¿sí oye? Oiga, oiga, oiga. Yo le dije, papi, ponga otra cosa. Eso es una tontería. Ese señor habla sin fundamentos. Él dijo, pero oiga todo lo que dice. Él está ahí diciendo palabras de la Biblia, lo que usted me ha dicho, a lo que yo le he oído. Oiga, él dice cosas de la Biblia. Son tonterías. Dice, pero así, como cuando toman un texto y de ahí hacen algo. Lo acomodan a su manera, a su modo. Pero sí, como lo hemos aprendido, siempre que lo hemos aprendido. Siempre, cuando leemos un texto es porque hay un contexto que aclara todo. Debemos nosotros saber cómo enfrentarnos a los enemigos de nuestro Eloh Yahweh, que son nuestros enemigos, porque nuestros enemigos son enemigos de Yahweh. También debemos estar preparados y listos para poder tener esa palabra convincente en nuestra boca. Escrito está. Y decirla. Lo sabemos. Los enemigos no solo son físicos, no solo son visibles. Inclusive creo que son más grandes y poderosos y más fuertes los enemigos rohaní. Por eso la logma rohaní, la guerra es diaria, es continua, es fuerte, con los pensamientos, los dardos, la sutileza que el enemigo tiene, es bien variada. Adón, Adón Yahshua te damos gratitud por darnos los ejemplos, por darnos los consejos, por ayudarnos, por ayudarnos a defendernos. Tú has sido el mejor ejemplo para nosotros, Adón Yahshua. Toda rabate damos, porque lo que leemos en el Brijadachá, Abacados, en ese nuevo pacto, o en ese nuevo testamento, como decíamos, nos da a nosotros la convicción de que tú en realidad viniste a salvar, a salvar un mundo, un pueblo, una nación, unas personas, al que quiera creer, para el que quiera creer, todo nos es posible. El mejor ejemplo no lo diste tú. Por eso tú viniste fue no abolir la Torah, sino enseñarnos a cumplirla, a declarar la palabra, a declarar los mismos los mandamientos que nuestro Abba dejó escritos, perfectamente escritos. Te damos agradecimientos, Padre, porque tú eres bueno, siempre has sido bueno. La frase del Adón escrito está, hay que empuñarla con jotma, con firmeza. Siempre debemos usarla, Abba, por favor. En el nombre de Yahshua Hamashia, tomamos esa arma, la espada infalible de Yahweh, que está en tu Torah. Ahora, solo tú, Adón, nos puedes ayudar para no olvidar jamás, para no olvidar jamás en esa veracidad, esa realidad, esa grandeza, esa hermosura de la Torah. Sus mandamientos, los consejos que el Abba y el Adón nos da, Yahshua. Tú eres bueno, tú eres bueno. Yahshua Hamashia 6.47 dice, les aseguro que quien tiene la EMED, tiene la vida hola. Por supuesto, el que tiene la EMED, tiene la vida hola. Ayúdanos, Abba, K2, para que esté el letardo, esta pereza, este adormecimiento, esta falta de aclaración mental, Abba, K2, esta falta de claridad mental, más bien. A veces no nos deja entender, que nos ayude un poquito, Abba, en tener memoria para al menos recordar lo básico, lo más importante, que son las palabras que como consejos Yahshua nos da. Tener los mismos bien, bien puestos en nuestra mente. Aprender a obedecer, a tener deseos, ánimos de obedecer. El que cree en Yahweh, el que cree en Yahshua, el que dice malo por sobre todas las cosas, pues esa palabra nos tiene que ayudar a nosotros a apasionarnos, para aprender de ti, Abba. Por eso, Adón, necesitamos apasionarnos por ti, por tu Dabba. Que no nos olvidemos de tomar este alimento diariamente, porque es de la única manera. Por supuesto, que nos ganamos con decir, te amamos, Yahweh, te amamos, Yahshua, ayúdanos, ayúdanos. Pero si no nos alimentamos, pues nos vamos a morir de hambre. Si no tomamos agua, pues nos vamos a morir de sed. Exactamente mismo pasa con la Neshimá, con el Rúa nuestro. Si nosotros no le abrimos la puerta, si nosotros no dejamos que el Rúa Jacobo del de Yahweh viva en nosotros, y nos tomamos del agua viva que nos da, el Adón nos da Yahweh a través de su Dabbar, de su palabra, pues nos vamos a morir de sed. Y nada nos ganamos con decir, yo amo a Yahweh, sobre todas las cosas. Si no tenemos el alimento, si estamos muriéndonos, secando nuestros huesos, así como se seca los huesos, el cuerpo, por falta de alimento, nos secamos en el interior. Abacados, ayúdanos para que este alimento diario sea, por poquito que recibamos, porque a veces hay gente que por falta de tiempo, por falta de tiempo, tristemente, la esclavitud del faraón es muy grande para el ser humano, para los hijos de Yahweh. Y a veces hay muy poco tiempo, pero poco o mucho, que tu palabra quede detallada en nuestro led, porque será de la única manera que en nuestro interior pueden correr ríos de agua viva. Y que al abrir la boca, salga esa espada de doble filo, Baruj Haché. El enemigo conoce muy bien la Torah. Y conoce también muy bien nuestras debilidades. Las conoce, porque nosotros hemos abierto puertas diariamente, abrimos grietas y y dejamos entrar esos esos vientos malucos que hacen que dañen, que contaminen el ambiente rohaní que nuestro ama nos da. El enemigo conoce las debilidades nuestras. Ayúdanos, Adó, a entender los textos con sus contextos, para no dejarnos embolatar ni meter gato por liebre, ni dejarnos a confundir, ni dejarnos convencer de lo que el enemigo nos diga. Porque escrito está. Podemos decirle. Podemos decirle eso. Juan 3.18 dice, El que cree en el Hijo de Yahweh no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por ejemplo, ese texto. Estos textos los puede utilizar el débil de manera rohaní, el débil que no ha entendido, que no ha discernido, que no ha masticado bien estos textos, los puede utilizar de una manera tan tan errónea, tan acomodada a su manera. Esto era uno de los que yo escuchaba anoche. Fue el único que me quedó de todas las cosas que está diciendo ese señor. El que cree en el Hijo de Yahweh, pues por supuesto no lo decía con el nombre restaurado. No está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ah, sí. Como ya recibió, ya declaró esa palabra, entonces ya será salvo y ya nada lo saca. Ese cuento de que hay que dar y que hay que ir y que hay que esto, eso es pura mentira, son unas bobadas. Entonces, ahí era el enemigo porque estaba declarando la palabra, yo decía. Pero como mi esposo estaba entretenido, escuchando esa tontería en el celular y viendo fútbol, entonces si yo me ponía a hablarle, no entendía ni pío, entonces ¿pa' qué? Y yo pierdo el tiempo, más bien me duermo. Mérmelea ese celular que me quiero dormir, por favor. Ay padre, yo dije, bueno, este texto sí se me va a quedar. El que cree en el hijo de Yahweh no está condenado, dice, leía él, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ah va, ese texto lo puede utilizar el enemigo, sí, el enemigo lo haní y el mismo a Satán para que el pueblo precisamente viva relajado, viva tranquilo, viva así, ya, yo lo recibí ya, todo, la salvación la tengo por gracia porque él es bueno, ya nosotros si fuimos perdonados ya no necesitamos nada ni a nadie, hagamos, comamos y bebamos que mañana moriremos, así dice, así dice la palabra por ahí. Ah va, por favor, ayúdanos, creen que es solo mirar un texto y ya, como también creen, cree en el Adón, Yahshua, y será salvo tú y tu casa también, se utiliza mucho, pero ya sabemos que la Torah toda es un compendio, un complemento, y vemos que la Yasha, la salvación, no es por gracia, por cabot, para que nadie se gloríe, para que nadie se relaje, hay que obedecer unos mandamientos, hay que obedecer las mismas, muy claras, que duelaba escrito, así también, escrito está. El que cree en mí tendrá vida, sí, pero también declara algo muy bonito y lo estaba buscando aquí, rapito, 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 Hebreos 2, del 1 al 4, del 1, del 2 al 4, bueno, voy a leer desde el 1, Hebreos 2, dice, por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino, los mandamientos que Yahweh dio en otros tiempos por medio de los malajín tenían fuerza de la Torah y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente. ¿Cómo pues escaparemos entonces nosotros si descuidamos una yasha, una salvación tan grande? Aquí está la respuesta que yo había podido explicar a mi esposo anoche, pero no era el momento, no era el momento, él estaba con sus ojitos y su mente ocupada en el partido del fútbol, continúa diciendo el verso 3 de Hebreos 2, bueno, lo repito, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Adón fue quien anunció primero esta yasha, esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron, lo confirmaron los hombres, mujeres y niños que escuchaban a Yahshua hablar, lo confirmaron perfectamente los Talmidín, ya los Naví, los profetas lo habían anunciado, porque los profetas, los Naví, hablaban de Yahshua, hablaban de la eme de Yahweh, dice el verso 4 del Hebreos 2, además Yahweh la ha confirmado con señales, maravillas y muchos milagros y por medio del Ruach que nos ha dado que nos ha dado de diferente manera conforme a su voluntad, nos ha dado su Torah, nos ha dado la convicción, nos ha dado el entendimiento, nos ha dado la Jotma, nos ha despertado esa Jotma que Yahweh nos ha dado, porque yo creo que Yahweh a todo el mundo le da inteligencia a Jotma, por supuesto que sí, pero hay personas que a veces estamos tan dormidos y tan entretenidos que no ponemos a trabajar esos músculos que hay en el cerebro, porque esos músculos, el cerebro también está compuesto por músculos que hay que ejercitar, por células, por partículas, no sé cómo se pueda decir, que hay que ejercitar, que hay que activar, a Baca 2, Yahweh nos da, Yahweh nos da una manera tan hermosa de entender las cosas, Saba, te damos agradecimiento, te damos agradecimiento por tu gran rajén, por tu gran bondad, porque tú eres bueno, tú has sido bueno siempre y por todas las generaciones, tú no nos has dejado solos, Saba, la manifestación del Rúa, la manifestación de Yahweh, esa Chequina de Yahweh la sentimos, la hemos sentido todos, en momentos difíciles, en circunstancias difíciles, Abaca 2, la ha visto de cerquita, todos y cada uno, cuando hemos tenido situaciones difíciles, Gloria Montoya, Luis Aponte, son los primeros que se me vienen a mi mente, porque casi no abro, casi no veo el chat, porque no sé por qué, yo miro y miro y corro y corro y siempre me llegan las mismas personas, entonces más bien busco los, busco la listica del día anterior, pues, pero hoy como me cogió así como, como en imprevisto, tengo aquí de primerazo a Luis Antonio Aponte, a Parmenio, Viviana Metancur, Florecita Rivera, a Consolito Bernal, Consolito Santa, Chanito Rivera, Alvadid, Ruiz, su familia, su papá, Cesario y María, Marielita Bueno, Carmen Tique, Consolito Santa, Dulce Martínez, todos hemos sentido la chequina de Yahweh, la respuesta de Yahweh, en un momento el más angustioso, el inmediato, Gloria Areite, Mercedes Omar, toda raba Yahweh por esa bebé, por esa pequeñita princesa de Yahweh que nació ayer, que linda, hermosa, rosadita, hermosa, toda raba Yahweh, toda raba, por los que han ido recuperándose de sus malestares, Cristina, Consuelo, Pati, declaramos sanidad en su cuerpo, en sus huesos, Parmenio, varón valiente y esforzado a pesar de sus cosas, ahí está, firme, fuerte, abacador, te agradecemos por todo eso, Fabián Ramos, Cristóbal Arevalo, Ophelia Ardana, Kenny Barreto, Carmen Tique, el more Antonio, el more Reynel, su esposa, la amadita Elena Gómez, Simone Ipau, y Florecita, Orlando Ladino, Marcelita Olaya, Albeiro Capera, Laureano, su esposita Argenis, Jair Capera, el amadito Ramón Hernández, Blanca Vélez, Catalina Junca, Fernanda Avilés, son todos, tu pueblo, todos, mucho más de lo que veo, Angie Paola, Mayra Alexandra Rivera, todos aquí, hemos tenido en un momento la necesidad de desenvainar la espada, la espada que Yahweh nos ha dado, toda rabat Yahweh, porque poquito o mucho que aprendamos de la Torah, nosotros podemos decirle al enemigo que tengamos al frente, escrito está, esa es el arma, esa es el arma, esa es la espada, la Torah, escrito está, que Yahweh nos ayude, quiero leer, capítulo 3, versos 7, al 19 de Hebreos, miro que veo, miro y veo aquí, que de pronto es propicio, Yahweh lo pone en mis ojos, por eso como dice el Ruach Coder de Yahweh en la Torah, si hoy escuchamos nosotros lo que Yahweh dice, por favor, no anderozcamos nuestro levavó, nuestro corazón, como aquellos que se rebelaron y pusieron a Yahweh a prueba en el desierto, nosotros ya sabemos que el pueblo de Yahweh puso a Yahweh a prueba en el desierto, allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, dice Yahweh, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años, por eso me enojé con ellos, generación, generación aquella, y dije, andan siempre extraviados en su, en su led, en su corazón, no han querido conocer mis caminos, Abba, ayúdanos, para que Yahweh no diga esto de nosotros, para que no diga esto de nuestra familia, de nuestros hijos y nietos, no han querido conocer mis caminos, por eso me prometí, dijo Yahweh, en mi furor, que no entrarían a mi Shabbat, por favor Abba, por favor Abba, que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestro esposo, la esposa, que nuestros hermanos, hermanas, sobrinos, primos, aquellas personas que amamos y que están en nuestra mente, en nuestro corazón, todos los días, todas las veces, también tengan esa oportunidad de conocerte, de disfrutar del Shabbat, de disfrutar de tus moedín, de disfrutar, disfrutar, conocer el calendario, disfrutar, conocerlo, porque a veces decimos, ay no, que jartera, yo no entiendo, yo no quiero, no quiero saber ya más nada de eso, no, 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 es que no entiendo, no quiero, me revelo, no, 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 más bien no, sigo, sigo en el camino que voy, porque ese otro camino que me están mostrando es muy estrecho, muy angosto, muy maluco, tiene muchas cosas, más bien me devuelvo, más bien me quedo aquí, paradita en esto, aquí donde me quedé y ya, aquí recibo, aquí estoy bien, aquí como voy, voy bien, no, no, el camino que nuestro Adón nos muestra es difícil, es maluco, no es una camita de plumas, ni una colchadita, blandita, suave, limpio, ni es extenso, ni es grande, ni es camino ancho, no, nosotros ya sabemos que es un camino angosto, que nuestros hijos, nuestras heras, nuestros nietos, entiendan, por favor, ayúdanos, ayúdales, que el Ruachacodel los convenza, que el Ruachacodel de Yahweh los convenza, por eso me prometí en muy furor, dice el verso 11, que no entrarían en mi chabad, amados, cuidémonos, de que ninguno de ustedes ni yo tengamos un corazón malo, que sea parte de Yahweh, del Eloh viviente, que no cree en él, estoy leyendo textualmente el verso 12, lo que pasa es que me gusta personificarlo, para nosotros, o para mí, o para nosotros, porque, no sé, me parece que queda como más claro, al contrario, dice el verso 13, animémonos unos a otros cada día, mientras dura ese hoy, que habla la Torah, para que ninguno de nosotros, sea engañado por el pecado, de nuestro corazón, y se vuelva rebelde, abacados, aquí leo yo, y digo, en nuestro corazón hay pecado, abac, porque ahí, hay tal vez, rezagos, de la vieja naturaleza, ayúdanos, a limpiarnos, sí, 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 hay esa desobediencia natural, que hay, yo no sé por qué, en el chic, de cada uno de nosotros, esa rebeldía, y a veces, no querer entender, no querer escuchar, porque hay veces, y hay personas, que es que no quieren entender, y no quieren escuchar, uno no puede decir, no, qué pecado, es que sí, medio brutica, o medio brutica, o medio durita de mente, y no entiende, no, 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 es que a veces no se nos da la gana, ni de escuchar, ni de entender, no, 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 ahora no quiero, no quiero oír, no quiero saber, eso es rebeldía, eso es capricho, eso es terquedad, eso es sordera, rohaní, y por favor, ayúdanos, ayúdanos, porque dice que, que ustedes nos sean engañados, o que nosotros nos seamos engañados, por el pecado de nuestro corazón, de nuestro levavó, se vuelve, que se vuelve rebelde, porque para tener parte con el machíac, mis amaditos, tenemos que mantenernos firmes, hasta el fin, en la confianza que teníamos, cuando dijimos, yo te recibo, Yahshua, en mi levavó, o yo te recibo, en mi corazón, y quiero seguir tu camino, quiero obedecerte, quiero aprender, un día lo dijimos, si te amo Yahweh, reconozco que tú eres el único elodio, y que no hay nadie como tú, Shemayi, Israel, Yahweh, Eloheino, Yahweh, Yahweh, es el único elodio, y no hay nadie como tú, entonces, eso que teníamos, esa confianza que teníamos al principio, así lo dice aquí, en el verso 14, voy a leerlo textualmente, porque para tener parte con el machíac, hemos de mantenernos firmes, hasta el fin, en la confianza que teníamos al principio, por lo cual dice, el verso 15, si hoy escuchamos, lo que Yahweh dice, por favor, no enderuzcamos nuestro corazón, como aquellos que se revelaron, y quienes fueron los que se revelaron, después de haber oído la voz de Yahweh, dice el verso 16, y dice, pues todos los que Moché había sacado de la tierra de Midrayim, y con quienes estuvo Yahweh enojado durante 40 años, con los que pecaron, con los cuales cayeron muertos en el desierto, y a quienes Yahweh prometió, que no entrarían en su chabal, a los que desobedecieron, y en perfecto vemos, que no pudieron entrar, porque no creyeron, Abba por favor, por favor, Abba Kados, ayúdanos, ayúdanos, a tener claro, y a tener entendido, a que esa jodma, esa claridad, esa inteligencia, que Yahweh nos dio a todos los seres humanos, mira hasta los animales, uno se queda aterrado, de ver los animalitos, tan entendidos, tan obedientes, uno ve los perritos por la calle, y ve como esperan que el semáforo pase, como cambie de color el semáforo, saben detenerse, o devolverse, cuando viene un carro, como muy arriado, muy rápido, ellos se devuelven, dan un pasito atrás, o salen corriendo, son menos torpes, y menos tontos, que nosotros, como se levantan, como se despiertan, al amanecer, ven que ya, está abriendo el día, y como se ponen a exaltar a Yahweh, todos exaltan a Yahweh, a su manera, unos danzan, otros levantan sus, sus alitas, otros cantan, otros silban, con silbalos, con silbidos, con, con, como dice la Torah, con silbidos, con cantos, con danza, que hermosos, todos, todos tenemos inteligencia, y jodma, todos, abacados Yahweh, ayúdanos a ejecutar, lo que Yahweh nos ha dado, a ponerlo en acción, Abba, tu grandeza es hermosa, dice el capítulo 4 de Hebreos, por eso, mientras todavía contamos, con la promesa, de entrar, de entrar en ese Shabbat, de Yahweh, debemos tener cuidado, que no sea, que algunos de nosotros, no lo logremos, porque nosotros también, se nos anuncia, el mensaje de la yacha, de la salvación, lo mismo que a ellos, es una advertencia, para usted y para mí, lo que dice el capítulo 4 de Hebreos, a nosotros, también se nos anuncia, el mensaje, como a ellos, los consejos de Yahshua, también son para nosotros, lógico, son para nosotros, porque ya no eran los consejos, para ellos, son para nosotros, dice, pero a ellos, no les sirvió, de nada, el oírlos, porque no se unieron, por la emuna, con los que habían, obedecido el mensaje, si bien, por eso, nosotros debemos, imitar las cosas buenas, de la gente buena, y, y buscar, las amistades, los amigos, que también, sean creyentes, que sean, personas conocedoras, de la Torah, si son hijos de Yahweh, conocen, los caminos, de las raíces hebreas, mucho mejor, por supuesto, mucho mejor, pero si Yahweh, en su rajén, en su bondad, nos quiere unir, con aquellos creyentes, gente buena, creyentes, en lo que sea, catolicismo, evangélicos, pentecostales, lo que sea, si Yahweh, nos permite, unirnos con ellos, pidámosle Yahweh, jodma, inteligencia, para que, les sembremos, en su led, por, primero, por nuestro edu, por nuestro testimonio, por nuestro ejemplo, que tenemos, como vivimos, como vestimos, como hablamos, como caminamos, como nos conducimos, por la vida, para que ellos digan, wow, wow, yo también quiero caminar, por esas sendas antiguas, ayúdanos, abacados, ayúdanos, ayúdanos, dice el verso 3, pero nosotros, que hemos creído, entramos en el Shabbat, del tal Yahweh, ha dicho, porque prometía, en mi furor, que no entraían, en el lugar, de mi Shabbat, sin embargo, Yahweh, había terminado, su trabajo, desde que creó el mundo, pues en algunas partes, de la Torah, dice, el séptimo día, oiga, que curioso, y que tan especial, y tan lindo, y nosotros teníamos ojos, y no veíamos, y oíamos a los instructores, a los moreas, a los pastores, y no entendíamos, cuando decían, parte de la escritura dice, que reposaría en el séptimo día, la que no dice, ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles, séptimo día, séptimo día, y a nosotros nos dijeron, es el domingo, a los adventistas, es el sábado, mentira, 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 el diablo es astuto, es sigiloso, Yahweh reposó, de todo su trabajo, el séptimo día, termina diciendo, el ser verso 4, y otra vez se dice en la Torah, no entrarían a mi chaval, y dice, pero todavía falta, que algunos, entren en ese lugar, de chaval, ya que por haber, por haber desobedecido, no entraron, los que primero oyeron, el mensaje, de la yacha, de la salvación, por eso Yahweh, ha vuelto a enseñarlo, un día de nuevo, hoy, 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 Yahweh nos está diciendo, aprendamos a utilizar, esa arma, que Yahweh nos da, esa espada preciosa, que es la Torah, porque escrito está, Yahweh precioso, te agradezco, por tu bondad, hoy como tomé, de repente, la vocería, en este clamor, pues no me preparé, con la lista, no sé, quiénes, son los que tienen, la última hora, abacados, tú conoces, las necesidades, de cada uno, las hemos dicho, y nos han enseñado, los instructores, el Morey, los Morey, siempre, nos han enseñado, que la sierva Olga, sí que nos repetía, mucho esto, hay momentos, en que uno debe pedir, y pedir siempre, nombrar, la petición, pero, ya, pare ahí, más bien, declare, ya, sanidad en su cuerpo, ya, estamos sanos, por el poder de la palabra, porque esa espada, está firme, y viene empuñada, en nuestra mano, por el poder de la palabra, declaro sanidad, en cada cuerpo, que ha tenido, quebranto de salud, sanidad, para esos riñones, sanidad, para esa presión arterial, que estaba, por las nubes, sanidad, plena, sanidad, la yeirú, la libertad, para el cautivo, que se rompan, las cadenas de opresión, que los cautivos, los que están en la cárcel, salen, físico y rojanimente, salen libres, por el poder de la palabra, Miguel, se le resuelve, su situación, es libre, primeramente, de manera rojaní, lleno del ruah, los enfermos, serán sanos, los cautivos, serán liberados, la salud, la sanidad, los problemas, emocionales, sentimentales, de familia, con hijos, con esposo, y a Shua Hamashia, es el abogado, y todo está resuelto, todo está resuelto, como Yahweh tiene, propuesto en su led, con la autoridad y el poder, que Yahweh tiene, resuelve, a su manera, los problemas, de cada uno, de cada familia, de cada hogar, de cada hijo, sanidad, para los enfermos, los que tienen problemas, de artritis, dolores en los huesos, en sus articulaciones, por el poder de la palabra, espada desenvainada, declaramos sanidad en su cuerpo, problemas circulatorios, problemas de bronquiales, de respiración, de circulación, de azúcar en la sangre, problemas digestivos, inflamación de colon, problemas de colon, no tiene nada, declaramos sanidad en el cuerpo de Consuelo Santa, sanidad en sus intestinos, en su sistema digestivo, sanidad, sanidad, salud, sanidad para esos huesos, esa columna del Moriantonio, de Adriana, sanidad en su cuerpo, sanidad, en sus ovarios, sanidad, se seca, todo lo que hay allí, inflamado, lo que decía estar inflamado, malogrado, todo por el poder de la palabra, porque escrito está, nosotros tenemos el arma más poderosa y más grande, que la espada, porque escrito está, derribamos, destruimos, arrancamos, destrozamos, todo, todo lo que impide, caminar, encinjar, en alegría, en gozo, delante de nuestro abacado, gratitud inmensa, por tu rajén, por tu bondad, por tu benevolencia, gratitud inmensa, Yahshua, Hamachia, tú eres bueno, tu bondad es infinita, abacados, te agradezco, porque tú eres bueno, y grande, y majestuoso, mi Aba, agradecimientos, te pedimos perdón, por nuestro país, Colombia, te pedimos perdón, por las personas, que siguen maquinando, perversidades, con tu pueblo, con tus hijos, Aba, por favor, perdona, perdónanos, perdona la gente, que piensa cosas, contrarias a tus mandamientos, que se creen dioses, que se creen el ojín, que quieren hacer con el pueblo, con la humanidad, lo que bien les parezca, sin siquiera pedirte concepto, opinión, de lo que tú quieres, y piensa por nosotros, abacados, por favor, ayúdanos, salva nuestra tierra, te lo pedimos, te lo rogamos, porque tu palabra dice, si nos humillamos, si se humillare tu pueblo, en el cual tu nombre es declarado, nosotros declaramos tu nombre, te pedimos perdón, tú sanas nuestra tierra, tú sanas el cuerpo, las familias, tú sanas nuestro cuerpo, de cualquier enfermedad, de cualquier situación, abacada, sucederá, que cuando todas las maldiciones, que te prometí por tu pecado, te alcancen, y seas desterrado, a los confines de la tierra, y estando allá, te arrepientas, y regreses a mí, Yahweh tu Elohim, tú y tus hijos, y me obedezcas, de todo tu corazón, y con toda tu alma, entonces yo Yahweh, te haré volver, bendiciones de Yahweh, para César el Ruiz, Amparito Montoya, M. Tomárez de Sánchez, que Yahweh bendiga su vida, en este día, y todos los días, su familia, su casa, y tú la poseerás, y te prosperaré, y multiplicaré más, que a tus padres, que Yahweh les bendiga, les guarde y les proteja a todos, un abrazo inmenso, un abrazo inmenso, para toda la quejera del reino, en Planada, en Armenia, en Bogotá, Héctor Acero, Yahweh lo bendiga, los guardes, la quejera virtual, Yahweh los guarda, yo te regresaré, a casa otra vez, pueblo mi Dios, Yahweh bendiga, el moreno Antonio, la sierva Olga, toda la quejera de Planada, Yahweh los guarda, y los ilumina, y les dé salud y sanidad, deliris, un abracito, Yahweh la guarda, nada más va a jamás, separarnos, porque entre mis alas, se lo tú estás, a mi casa, otra vez, vendrás, Toracero, Yahweh me lo bendiga, lo guarde papá, no sé eso más, felicitaciones abuela, felicitaciones, Yahweh la guarde, la bendiga, soy a su bebé, y a todos sus amigos, Belita Lerma, Yahweh la bendiga, la guarde, restaure su salud, sanidad para su cuerpo, en el nombre de Yahshua, Hamashia, declaramos, Fernanda Avilés, el solito santo, él es el buen pastor, pastos verdes, no me desperté, y tampoco había internet, me insusto, María Lucía Parra, ya voy a ver, la guardia, la bendiga, la proteja, a casa otra vez, pueblo mío, nunca más, perdido en la oscuridad, ahí está, miro lo que escriben, porque no puedo, nada podrá jamás, separarnos, porque el de mis alas, seguro tú estás, a mi casa, te traeré, y oramos por paz, mirando al oriente, anhelando la santa ciudad, y un día, y un día vendrá, cuando todo, 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 era el que hicieron, tras pasar, llorarán, al verlo, regresar, un pueblo mío, no te has, ya no vas a sufrir, con mis aguas, te limpio, mi pesaje, te voy a morir, si es rojo, tu pecado, como nieve será, yo jamás, te he dejado, lo pacté, con amor, yo te regresaré, a casa otra vez, pueblo mío, nunca más pagarás, el río en la oscuridad, nada podrá jamás, separarnos, porque el de mis alas, seguro tú estás, seguro tú estás, a mi casa, otra vez, a mi casa 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 otra vez, no vas a tu casa otra vez, con esta última, con esta última, nos vamos, nos despedimos, y que ya vres, de un bendecido, yo no me bendecido, No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con quererte, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir. No basta solo con soñar, no basta solo con soñar, no basta solo con soñar. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, y es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar, dame tu vida. Dame tu vida,rece la guerra, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, dale tu vida, Alex. en Armenia, en Planar, en Colombia. Yo quiero vivir solo para ti, yo quiero vivir solo para ti, yo quiero vivir solo para ti. Que Yahweh le abra puertas al Ruth García y pueda conseguir una vivienda que tanto necesita. Yahweh, por favor, ábrele puertas a tu sierva. Ayúdanos, Abacados, fortalece nuestras vidas, nuestro Levavó, nuestra Nechemá, llénanos de ti. Y bendiciones para todos en este día, que Yahweh les guarde y les proteja hoy y siempre. Un abracito muy grande y se les quiere mucho. Chau, chalón, chalón, chalón.